El ala intelectual debe estar como Luca. Y el ala superficial también. No se duerman ustedes, chicas, no se duerman. ¡Alanazo! Viene a presentar un enemigo del pueblo. Es un actorazo, uno de los mejores que nos ha dado nuestro país. ¡Bienvenido, Juan Leirado! ¡Bien! ¡Bienvenido, Juan! ¡Qué placer! Gracias por estar en el programa. Hola, Juan. Bienvenido. ¿Va bien? Gracias, Juan Leirado. Bien, 7C, 7C, mirá. ¿Cómo estás? Aquí estamos, bien. Yo también me siento. Bien, bueno, está presentando... Un enemigo del pueblo. Un enemigo del pueblo mañana en el Auditorio de Belgrano. Un teatro hermosísimo. Grande y grande. Sí, sí, muy lindo. ¿De qué va un enemigo del pueblo? Y es una obra que escribió Ibsen a fin del siglo XIX. Es un clásico, sí. Es una obra que tiene una adaptación. Está adaptada aquí, en Buenos Aires. Pasa en un pueblito a unos kilómetros de Buenos Aires. Pero la obra trata... Se hizo muchas versiones. Todas las versiones fueron de Miller. Ajá. Aquí la hizo Bianco, el primero que lo hizo en San Martín. Después Beto Brandoni. Sí. Este personaje que hago yo, ¿no? Y trata de un pueblo, de un hombre, de un médico que vive en un pueblo. Nació en ese pueblo. Y en ese pueblo hay termas. Y esas termas reciben muchos turistas. O sea que el pueblo vive de los turistas que vienen. Este médico descubre que el agua de las termas está contaminada. De manera tal que hay que cerrar las termas y hay que hacer los trabajos, buscar otras napas. Pero ¿qué pasa? El hermano es el intendente del pueblo. Y no quiere cerrar las termas. Y no quiere cerrar las termas por el tema... O sea que es muy actual. Corrupción. Sí, sí, sí. Pero tiene... ¿Hay un cuaderno también, no? Sí, no, 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 no. Porque lo interesante de esto es que es actual, sí, pero no como nos imaginamos. Maxi la vio, ¿eh? Sí, buenísima, buenísima. Y además una adaptación excelente porque yo recuerdo la puesta de Renan con Brandoni. Y ahora no vamos a adelantar cosas, pero hay una integración de cómo contar esta historia hoy, cómo contarla en la Argentina. Vos ya me la adelantaste. Y cómo incluir al público. Hay una escena monumental que van a ver. Está Rizzo también. Realmente es muy buena. La dirige Leandro Fix, ¿no? Lissandro Fix. Lissandro, que es el director. Y bueno, ya estamos ternados como mejor obra por los asos. Mejor actor, señores. ¡Premio hace una palabra! Muy merecido. Ha ternado como mejor actor. Pero lo que vos decías, sí, tiene que ver también, pero tiene que ver con la esencia humana. ¿Vas con la ética? Claro, tiene que ver, el médico este plantea una cuestión ética, digamos, no una cuestión partidista y de colores políticos. Entonces dice, bueno... La moral y la ética, digamos. A él no dejan comunicarle al pueblo que realmente hay que cerrar porque hay termas, porque hay una contaminación. Entonces no le dejan que en el diario salga, no le permiten divulgarlo. Entonces él lo que hace es convocar al pueblo a una asamblea. O sea, mañana voy, mañana voy con Moni. Y ahí se arma con lo público algo interesante y lo que él defiende es la ética del ciudadano y realmente dice cosas como que, bueno, como que en realidad no hay un pensamiento, digamos, hay un pensamiento único. No hay un pensamiento propio y, bueno, y eso hace que uno no piense más allá de dónde vota o a quién, sino por qué, ¿no? Porque no leyó la Constitución. Y la maldición. Igual lo que contás, perdón, el más ético de los dos hermanos es el que no es política. Sí, oh, claro. El menos de la palabra ética y política no van de la mano. No, sí, sí. Debería. Debería y van. Mirá qué fea que es la palabra política que unida a una palabra tan linda como madre se convierte en suegra. Madre política. Esa es la palabra suegra. Pero ahí, ahí, ahí. Está muy bien. Qué fea. Mirá cómo le busca la cruz para criticar. No sé tu experiencia, pero hay madres políticas buenas. Sí, muy pocas. Y hay políticos también buenos. Muy pocos. Es un ser humano. No, no es su caso. Bueno, usted lo ve acá, Juan Leirado. Y usted en su caso decir, uy, todas las cosas que vi de Juan Leirado, uy, Juan Leirado, cómo me gusta como actor, cómo me gusta. ¿Sí? ¿Lo querés recordar? Este es Juan Leirado. Ay, a ver. ¿Qué hacen? Sepárenla. No se metan, abuelo. Son cosas de mujeres. Abuelo, a mí. Agresión, si estos melónicos fueron los que nos agredieron a mí y a mi sobrita. Ustedes lo empezaron, Jobato prepotente. ¿Jobato? ¿Yo? ¿Jobato? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Déjame, Dios mío! ¡Déjamelo! ¡Déjame, Dios mío! ¡Déjame, Dios mío! ¿Qué día estoy feliz? ¿Qué pasa? La vida que no lo tuviera nunca más frente a mi vista. Ay, bueno, ¿sí? ¿Otra vez nuevamente? Sí, señor, nuevamente, sí. Si no le gusta, la puerta está allá. No te cases con Juan Pablo, mía. Vos y yo juntos podemos criar a este bebé. Tu hijo no murió al nacer. Te mintieron. Este es tu hijo. Escena 13. Toma 13. Corten, corten. Dije corten. Decime si no es un bombón. Hacen sexy. Ahora, ahora, pues a ver lo lindo que es cantar. Cantar es la de Valeria Lynch. Suavemente. Amén, me calma la lente. La disciplina y el rigor son fundamentales en la educación de estos chicos. No quiero postres ni comidas especiales. Ah, y otra cosa, manténgase alejada de ellos. Yo a vos te conozco perfectamente. Yo hoy desayuné con tu traición, querida. Una confusión es llevarse a mi mujer a un hotel alojamiento. O esta es tu mujer y es muy parecida a la mía. Soy viuda. Bueno, mejor para vos. No sabe cómo te envidio. Yo soy Clemente Falsini, el dueño de Marcang. ¿Usted quién es? Yo soy Doris López de la Agorio y cantada a la mamá de Clarita. ¿Cómo le va? Si dejas dos seres humanos juntos y volvés al mes, ¿qué vas a encontrar? No sé, ¿qué? A uno. No puedo creer la cantidad de cosas que tiene su hija. Es un poco sofájolica. ¿Qué tiene? No, 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 no. No, que es, este, compradora compulsiva. Ah. Sos humano, vos sos humano, vos. No se te puede escuchar. Vamos a hablar mañana. Hoy no. No me toques, no me toques. ¿En qué te convertiste? A ver, ¿en qué me convertí, Mario? ¿En qué te convertiste? ¿En qué te tratás? ¿Mal a mi Diego? ¿Eh? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Está bueno. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves todo esto junto? Porque no lo veo todo junto. ¿Qué sé yo? Estoy... No, me hace feliz haber elegido esta profesión. Me encanta trabajar de actor. ¿Y por qué elegiste esta profesión? Ah, no, no sé. Va a elegir. Mirá vos. Creo que me eligió a mí. No sé, siempre cuento que cuando yo tenía 14, 15 años y ya veía que tenía la obligación social de hacerme grande y eso para mí implicaba dejar de jugar, no sabía qué hacer. Y la verdad que la primera vez que fui al teatro fue para trabajar. Yo nunca había ido al teatro. Y me gustó ahí el grupo, un grupo que había cerca. Me gustó una chica también que estaba en el grupo. Y me hicieron... No, 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 nada. Fui a pasarlo bien. Entonces empecé a... Me subieron al escenario para hacer una obra, de esas obras que hacías en los clubes, que enseñábamos un año para hacer una función. Me gustaba una chica que trabajaba ahí. Y me dijeron, tenía que hacer algo. Bueno, yo lo hice, no tenía ninguna experiencia. Y yo pensaba mientras decía lo que decía. Digo, qué bueno, después vamos a ir a comer todos juntos pizza. Eso es lo único que me interesaba. Y el director me dijo, pero vos tenés que hacer teatro porque lo hacés natural. Digo, ¿y cómo? ¿Por qué no voy a hacer natural? Yo tengo que decir, permiso donde está el baño. Digo, permiso donde está el baño. No hay nada extraordinario. Y después me puse a estudiar y me hice un estudiante de eso. ¿Para, la chica te dio bola? Y me fue muy difícil actuar después. Ya era decir, permiso donde está el baño, la cómoda, lo tengo que decir. Ah, que le pasaba el personaje. Lo iba arriba, abajo. Sí, si el personaje estaba afectado. Es volver a actuar. ¿La chica te dio bola aquella? Sí, pero me dio más bola el teatro. El ámbito. Juan, y con los años, ¿el personaje más entrañable, el más significativo en tu carrera? Yo amo, te lo voy a contestar igual, pero te digo, yo amo todos los personajes porque todos los personajes tuvieron una influencia en mi vida. Pero tiene que haber uno que quizás cambió tu vida, como un antes y un después. ¿O no? Y Panigasi. Sí, eso sería el más mediático. Fue importante. Pero yo me acuerdo cuando en el grupo que teníamos el raro humano en esa, hacíamos los mosqueteros, que éramos cuatro delirantes que estábamos de la cabeza. Porque eran actores que hacíamos a través de esas cosas, no compromiso. Grandinetti, Arana, Marrales, primero Solá, después Marrales, y yo estuve muchísimos años. Después hicimos Baraca, hicimos Los Lobos. No, Mineros, Los Lobos. Mineros, Los Lobos, Baraca. Y teníamos ese grupo, que llamaba Rare Humanum Es. Entonces nos permitía equivocarnos. O sea que... Hasta se pensaba que no iban a poder hacer cosas de... Otra cosa. Otras cosas por separado. No, pero lo que pasó con eso fue que nos llamó, creo que Comple, que recién se había inaugurado en la plaza, y nos propuso hacer una obra de teatro para chicos 15 días en las vacaciones. Entonces la hicimos, la ensayamos y nos reíamos tanto, porque la obra la íbamos construyendo nosotros. Y cuando llegábamos a nuestra casa, a nuestra mujer, le pregunté y le decíamos, eso es una genialidad, una genialidad. Entonces antes de estrenar, un día antes o dos días antes, vinió a haber un ensayo general. Sí. Y nosotros, contentísimos, estaban así. ¿Qué es esta porquería? Y fuimos a comer y dijeron, ¿ustedes realmente piensan en esto? No, no lo puedo creer. Es una pavada, los moqueteros. Ah, los moqueteros. Es una pavada, ¿viste? Eran como... Entonces salimos a hacerlo y era teatro para chicos a la tarde. Y resulta que los chicos no se reían, se reían los padres. Y como venían más padres, más padres, más padres, después la pasamos a hacer a las nueve de la noche, paró grande y duramos cuatro años. Juan, ¿qué te hace elegir un trabajo? Porque has hecho de todo, como muy variado. ¿No? Te animás a hacer un poco de todo. ¿Qué te hace elegir un trabajo? Y la historia, los compañeros, el director. Realmente yo me siento elegido por el trabajo. Yo tengo una ceremonia, me dan un libro, o de teatro, de cine, de televisión. Y yo voy siempre a un lugar específico, que es un bar que yo voy específico. Y ahí, al mediodía, solo me leo con una copa de vino el libro. Y ahí ya me doy cuenta, en la segunda, tercera página, si me veo haciendo eso. ¿Y no tienes prejuicio si es comedia, si es...? No. No, cuanto más alejado de mí, mejor. Ah, genial. ¿Y qué opinás de la ficción actual, que está tan alicaída? Bueno, por algunos lados. Vos ves el marginal y ves que no, pero le falta ficción. Bueno, es una cuestión de la industria, sí, claro que falta. Pero bueno, eso tiene que ver con todo, no solamente con lo que hacemos, ¿no? Es una pena, porque nosotros teníamos mercados muy importantes en toda América y los fuimos perdiendo, ¿no? Nos fueron ganando pantalla. Pero de todas maneras, nosotros tenemos una calidad técnica de los muchachos, que los recuerdo hoy hablaba, porque esto que veíamos de la hermana mayor, lo hicimos acá con el flaco, que esto estaba en construcción. Estábamos con Romay. Ah, no fue en Geli, fue acá. Fue acá y no sabíamos si lo había comprado, si lo había agarrado, si lo había metido adentro. Estábamos en medio de lo de... Era rarísimo todo, ¿se acuerdan? Los muchachos se acuerdan. Y bueno, pero hay mucho material, mucho material de todos los actores y demás, así que la materia prima está. El tema es, bueno, a ver qué hacemos con esa materia prima. ¿Y cómo se resuelven los problemas que uno tiene? Porque hablas tenido problemas con tus compañeros de elenco. ¿Sí he tenido? Sí. Te lo pregunto por lo de Arini Bertuccelli. ¿Ah, si yo? Sí, ¿cómo se resuelven los problemas para que no se traspasen el camarín? Bueno, no tienen que traspasar, que los problemas los tenemos todos los seres humanos. Y nada, se arregla con el compañero. Me parece que pasarlos afuera, ya después se vuelve otra cosa distinta. Se le escapa a uno ese problema y se vuelve. Algo está muy lejano aún y después es muy difícil remontarlo. ¿Tuviste una situación así? No, no, no tuve situación. ¿De algún conflicto con un director que te haya gritado? Ah, sí, sí. Eso sí. Yo vengo de una generación, además, que en televisión te gritaban mucho. Te gritaban todo el tiempo. Te pegaban, te pegaban, te insultaban. Te pegaban, ¿ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo te pegaban esto? A las mujeres ni hablar, sí. Había mucho machismo y mucho, nene, pibe, correte. Es una forma, un estilo, ¿no? Donde eso pareciera que daba, ¿no? Como... Poder, poder, poder. ¿Era era una moneda corriente o era un caso aislado de algún director loco que gritaba y pegaba? Había algunos locos, pero pasaba, ¿no? No había un muy buen trato, había mucha diferenciación entre los actores de teatro, los actores de televisión. Mirá. Había, había toda una cosa que después se perdió y bueno, pero eso conformaba también parte de toda una estructura cultural que había en el país y que obedecía a otras cosas. Eran víctimas ellos mismos de eso. Uno ve programas cómicos de esa época, las mujeres y demás, que ahora sería imposible. Ya no se van a reír de eso. Sofovich le gritaba, Sofovich gritaba todo el tiempo. Claro. Eso lo sabemos todos. Y eso que te ha dado un ronco. Juan, y el tema de las escenas de besos que también pasó todo eso de Calu. ¿Te ponías de acuerdo antes con la actriz? ¿Te pasó que alguna o algún día se desubica un poco con vos y te incomode o vos incomodarle que te diga, che, hasta acá? ¿Cómo es eso? Viste que ahora se habla tanto de me metió la lengua, no me metió la lengua, me incomodó. Claro, no, no. No, no, no recuerdo. No me pasó. Creo que ahora se habla también porque bueno, porque es una forma también a veces para algunos de nada, de estar un poco más en pantalla, pero no tuve problemas. Para mí no tuve problemas con la tarea, para mí es un oficio, una profesión, es como preguntarle, qué sé yo, a un médico de situaciones íntimas. Me parece que uno hace un trabajo, sabe de qué se trata y cuando uno hace un trabajo está trabajando. Ya seguimos, es muy interesante la charla con Juan Leirado. Me gusta, me gusta que estemos acá a Juan Leirado. Perdón, Juan, puso artísticamente por delante. Te vas a pegar, no vas a pegar, no vas a pegar. No, bueno. Atención, está buscando un buen plan para hacer con los más chiquitos de la familia. Proba el nuevo Águila Mini Chefs y preparen juntos los bombones del chocolate más ricos y con las formas más lindas en tan solo 20 minutos. El molde viene de regalo. Elegí tu favorito, animalito, ciudad, jardín, mágico, y divertite junto a los hongos. ¿Qué más querés? Águila, tus manos lo hace en especial, Águila lo hace irresistible. Yo vivía cerca de la fábrica, acá en Barraca, yo nací en Barraca. Y el sabor que tenía para mí, me acuerdo que miraba la televisión que en blanco y negro a la noche y me ponía un pedazo de chocolate Águila de taza de ese. Amargo, amargo. No, es el más sano. Y me quedaba así, era como para mí era caviar. Qué rico. ¿Puedo hacer un comentario? Es medio personal, pero ¿te acordás de Bodas de Sangre con Alejandra Boero? Sí, ¿por qué? Porque yo trabajé con vos ahí. No. Yo encontré una foto hoy cuando tenía que venir. ¿Vos te acordás que hicimos el estreno fue en el abasto? En el abasto, en lo que era la obra del abasto. Mirá vos, ¿y qué hacías ahí? Yo era una de las parcas de la noche, era bailarina, que estaba bailando clásico. ¿Qué era bailarina? Y bueno, y hacíamos danza como contemporánea ahí. Y un día yo te pregunté porque yo quería, no sabía qué hacer con lo que estaba haciendo y... Todavía no sabe qué hacer. Todavía no sabe qué hacer. Como todos. Pero, como todos. Y te pregunté, bueno, ¿qué hago? Si me dabas algún consejo y me dijiste que hiciera lo que más me gustara y que no pensara solamente en el dinero, sino que fuera un poco con el corazón. Y estuvo buenísimo y a mí me resirvió. Te lo quería agradecer. Pero si yo te digo... ¡Qué lindo! Tengo la foto. Yo te voy a decir algo que no vas a creer, pero yo te digo que me acuerdo de tu cara de esa época. Me acuerdo. Seguro. Me acuerdo. Me acuerdo y lo que pasó esa noche, estreno de Oda de Sangre. Estaba Alicia Zanca. Estaba la mamá de... No, estaba... La mamá de Norma Leandro. Claro. María Luisa Robledo. María Luisa Robledo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué era la obra? Se iba a hacer un teatro... No, no. El mercado de abastos se había... Habían sacado todo y quedó las ruinas. La fosa. En las ruinas esas. Exacto, en esas ruinas. Que no había absolutamente nada. Se montó el escenario, se montó una piscina que se bañaba Alicia Zanca y yo también. Y afuera se veía el cielo nada más. Y la noche del estreno llovió y hubo relámpago. Entonces, mientras nosotros estábamos trabajando había relámpagos. Atrás fue una cosa... Qué buen recuerdo. Y la gente ahí que sentada, digamos... Sí, la gente no podía creer. Creía que era realmente puesta. ¿Qué año fue, Matilda? ¿Te acordás? Yo era... Me acuerdo perfectamente. Te acordás. Juan, recordanos bien mañana, entonces, gran función de un enemigo en casa. Mirá. En el enemigo del pueblo. En el enemigo del pueblo. Vos tenés problemas con tu suegra, con tu casa. Es para psicólogos, lo mío. Sí, sí. Tenés razón, tenés razón. Sí, ven psicólogos. No, un enemigo del pueblo. Es pueblo. En el abasto es para toda la familia. No, no. En el auditorio del grano. Mirá vos. Viste. Ah, viste, te quedaste. Che, le arruinamos toda la del grano. En el auditorio del grano. En el auditorio del grano. A las nueve de la noche, mañana. A las nueve de la noche y es bárbaro y vayan a ver ¿El público participa en la obra? ¿El público participa en la obra? Sí, no puedo adelantar mucho, pero hay un momento de participar de una manera, no tipo stand-up, de una manera artística muy interesante. Juan, un placer haberte tenido el programa. Un aplauso para Mariano. Un placer.